¿Qué es la solicitud de violencia de género por agravio parado en el estado de Veracruz? Esto fue en abril de 2016. Para noviembre del mismo año, la CONAVIM, que es la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, emitió un informe en el que propone modificar el delito de aborto en el Código Penal por considerarlo discriminatorio. Paréntesis cultural, ni el informe que presentó la CONAVIM, ni la declaratoria posterior que se hizo hasta diciembre de 2017, tienen validez o alguna vinculación o las vuelve obligatorias para los poderes del estado. Esto es muy importante porque en 2017, en julio, los diputados que presentaron la iniciativa que mencionaste anteriormente para reformar el Código Penal, se basan en este informe para solicitar que se modifique el Código Penal en el delito de aborto, particularmente en lo que hace a las mujeres que abortan voluntariamente. No se mete con el personal médico que apoya el aborto, ni mucho menos. Esta iniciativa se dictaminó en sentido negativo justamente porque recientemente se había publicado en la Constitución del Estado de Veracruz que se protegía la vida desde la concepción. Entonces, en ese mismo sentido, era incongruente que aceptaran ahora ampliar el plazo del aborto, más que ampliar, establecer un plazo para practicar el aborto legalmente. En octubre de 2017, estas mismas asociaciones civiles son las que presentan amparo en directo por omisión legislativa. Este amparo en un primer momento se desechó de plano, se volvió a presentar y, bueno, siguió todo el proceso judicial normal, hasta que en 2019 la Suprema Corte atrajo este caso y fue cuando se turnó al ministro González Alcántara. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que pasó en la Suprema Corte? Primero, lo que se discutió fue el proyecto de sentencia que presentó el ministro González Alcántara. Este proyecto de sentencia, no me voy a meter al fondo porque de eso ya hablará Agustín un poquito más adelante, pero básicamente otorgaba el amparo y la protección de la justicia a las asociaciones civiles. Y ordenaba al Congreso modificar el delito de aborto en su Código Penal. No le dije exactamente cómo lo tienen que reformar, pero lo que sí decía era una propuesta. O sea, en su proyecto de sentencia tenía una propuesta de cómo reformar el Código Penal para subsanar la discriminación que decía que había. Realmente, en la sesión pública, que fue de lo que todos estuvieron hablando, los ministros discutieron este proyecto y como ya mencionaste, Cristian, pues se votó en contra por todos los ministros de la primera sala, excepto por el ponente, ¿no? De esta discusión vale mucho la pena resaltar varias cuestiones. La primera es que las omisiones legislativas no se combaten por el amparo. La Constitución prevé otras medidas para combatir las omisiones legislativas, porque el amparo tiene que tener efectos personales, tiene que tener efectos específicos. Y, pues, una omisión legislativa, al ser subsanada, tiene efectos para todos los que estén, digamos, en el caso de ley, ¿no? Que en este caso sería, pues, todo el Estado de Veracruz. En un segundo punto, se discutió que no hay una omisión legislativa como tal, porque sí está legislado. Entonces, al encontrarse ya en un código penal, no hay necesidad de hablar de una omisión legislativa, porque, pues, está legislado. Está el tema, no está legislado como a ciertos grupos les gustaría o les llamaría la atención que se legislará, pero está legislado en una cierta forma, ¿no? En un tercer momento es que para que se otorgue este amparo, quien lo interpone debe demostrar una afectación directa. Esta afectación directa no la acreditan las asociaciones civiles, porque estas asociaciones no se dedican a practicar abortos, no se dedican a trabajar con las mujeres, no se dedican a nada que les afectaría directamente esta modificación en el código penal, sino que más bien lo trataron de hacer ver como que las asociaciones, por trabajar el tema de los derechos de la mujer y derechos humanos, tendrían este interés legítimo que realmente no acreditaron en ningún momento. Y para mí es súper importante que quede clarísimo que en ningún momento en la corte, en esta discusión, se habló del aborto. Esto fue una discusión de técnica jurídica. No se habló en ningún momento de si el aborto no, si la vida sí, si la vida no, cuándo empieza la vida. Eso no se tocó. Entonces, la verdad es que yo sí me sentí muy decepcionada cuando acabandito la sesión, todos los posts, todo Facebook, todo Twitter, estaba lleno de ganó la vida, ganó la vida. No, 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 o sea, ni se metieron. No hay ganó la vida, no hay ganó el aborto. Lo que ganó fue la certeza jurídica de saber que la figura del amparo se tiene que llevar de cierta forma y no se llevó. Entonces, pues, se les negó. Entonces, yo creo que esto sí es como lo más, lo más, lo más importante. Nunca se habló del aborto. Y en el siguiente proyecto de sentencia que va a preparar el ministro Gutiérrez, en un primer momento se había turnado al ministro Pardo, pero recientemente, bueno, no, a inicios de este mes más bien, el ministro Gutiérrez y es él el que va a hacer el proyecto de sentencia. No se van a tener que meter al fondo porque por forma no entra, por forma no pasa, no hay ni por dónde, ¿no? Básicamente, no, yo personalmente no entiendo ni siquiera cómo llegó hasta esta instancia. Bueno, sí entiendo cómo, claro, o sea, cabildeo y cosas así, pero realmente no hay una sustancia jurídica detrás. O sea, lo que hay es, pues, es puro cabildeo, es una aberración jurídica para cualquiera que lo lea, que tenga un poquito de conocimientos jurídicos. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Para, pues, pues para ponerlo lo más, este, lo más claro posible, no tiene ni por dónde avanzar. El ministro Gutiérrez tiene ahorita que realizar el nuevo proyecto de sentencia, que eso es lo que viene. ¿Para cuándo va a estar? La verdad es que es difícil saberlo. Los tiempos de la Corte son, son ahorita, en medio de la pandemia, es muy difícil como calcular cuándo va a estar. Pero lo que sí sabemos es que se tiene que basar este nuevo proyecto de sentencia en lo que se discutió en ese momento, que es, pues, que no hay interés, que no demostraron que haya una omisión legislativa, que las omisiones legislativas no van por este medio. Entonces, básicamente, en eso se tendría que basar este nuevo proyecto. Ahora, ¿por qué vengo yo a contarles a todos ustedes que están conectados ahorita, que ya son casi 400 personas, esto? Porque un grupo de abogadas, varias amigas, conocidas, colegas, revisamos este, pues, el proyecto, revisamos el caso, obviamente todas con principios y valores comunes y similares, y realmente, pues, vimos que no tenía ni por dónde, y no entendíamos tampoco cómo había llegado hasta la Suprema Corte, y decidimos intervenir. No nos podíamos quedar con los brazos cruzados, ¿no? Entre tres personas, pues, armamos básicamente el amicus curie, que es lo que les platicaba Cristian, que es básicamente un escrito de traducción tal cual, amigos de la corte, que es una opinión que se manda a la corte, ¿no? Diciendo por qué se apoya o por qué están en contra de algo que, pues, estén estudiando, ¿no? Pues, básicamente, el amicus iba por el mismo sentido de, pues, lo que plantearon los ministros, nada más que nosotros agregamos el punto de que no se acredita como tal una discriminación. Para que haya discriminación tiene que haber, tienen que menoscabar o tienen que limitar o negar por completo un derecho humano. Y como comentó Rigoberto antes, no hay un derecho humano al acto, no existe. Entonces, agregamos además eso, que, pues, fue el único punto del amicus que no se tocó realmente por los ministros, que no digo que los ministros lo hayan planeado, ni lo hayan leído, ni lo hayan revisado, ¿verdad? Pero, pero bueno, siempre, siempre hay una posibilidad. Este, este amicus lo firmamos más de 80 abogadas, todas abogadas mujeres de varias instituciones, de varios estados. Y la verdad es que tuvo una respuesta brutal, ahora sí, porque no nada más estas 80 abogadas, porque teníamos como un límite de tiempo para enviarlo antes de que fuera la sesión y todo, sino que nos seguían llegando correos de, oigan, yo me quiero unir, yo me quiero unir. Al final, si hubiéramos tenido más tiempo, podríamos haber sido más de 120 abogadas. Lo que significa que sí hay mucha gente interesada en este tema, hay mucha gente, pues, que quiere aportar, pero no saben cómo. No saben cómo. Entonces, pues, pues sí, para los que sean abogados, para los que estén metidos en este tema, no, no se vean limitados por esto. Siempre hay alguien que quiere participar. Les digo, empezamos cuatro personas, tres armamos el amicus, y al final, pues, 120 personas, pues, hubieran deseado involucrarse en ese amicus como tal. Y eso, pues, solo mujeres, porque nos limitamos. Ahora sí que nos, nos pusimos feministas, y dijimos que, pues, solo abogadas mujeres, ¿no? Pero la verdad es que podrían haber miles de amicus más, que yo sepa, se presentaron muchísimos más, porque sí hay mucha gente interesada. Entonces, yo creo que sí es importante que nos empecemos a unir, que poros como este, que la gente sepa, que la gente entienda, y, pues, que nos empecemos a unir para, pues, a lo cambio, ¿no? Si no lo hacemos nosotros, no hay, no hay quien. Si, si lo dejamos todo para, alguien más lo va a hacer, alguien más lo va a hacer, pues, ya vimos que no. Entonces, sí tomar cartas en el asunto, y, pues, sí ser muy claros. Por ejemplo, en este caso, que no hay un ganó la vida, no hay un ganó el aborto, nadie ganó, nadie perdió. Lo que ganó aquí es la certeza jurídica y eso creo que también es muy importante que lo recordemos y que lo tengamos claro, ¿no? Que al final, sí, la Suprema Corte, podemos decir, es que son de tal lado, son de tal lado, son progresos, son conservadores o lo que sea, pero, pues, tenemos un marco jurídico que tienen que respetar y eso creo que es lo más importante de esto. Y, bueno, con eso yo concluyo mi participación y te regreso la palabra cristiana.